Los habitantes de la vereda Santo Domingo del Corregimiento La Danta preparan para mañana una marcha. Quieren movilizarse en contra de lo que ellos consideran altos costos en los servicios de acueducto y alcantarillado. Y en esta marcha también van a pedir la construcción de pozos sépticos en la bocatoma del corregimiento. La protesta es contra la empresa de acueducto de la zona, por lo que consideran son altos costos del servicio. En este momento nos están cobrando alrededor de 1.200 pesos por tanto de metro cúbico de agua y metro cúbico de alcantarillado que sale. Y esto no para acá, en menos de un mes va a quedar en 1.700 pesos. Atribuyen a la calidad del agua las infecciones estomacales y brotes que sufren varias personas, por lo que exigen la construcción de un pozo séptico. La toma de agua del páramo, la que viene, el agua supuestamente potable para acá, todas las alcantarillas de la vereda de arriba, o sea, aguas de heces pecales, cocheras y todo, caen directamente a la quebrada. Dicen que en la empresa no han recibido soluciones. Prácticamente el 30% del pueblo tiene alcantarillado, del 70% del pueblo caen las aguas negras a la quebrada. Una planta de tratamiento que ellos tienen, que solamente funciona en verano porque en invierno se tapa totalmente con el agua. Ante lo que ellos aseguran es una total indiferencia, realizarán mañana una marcha a las 5 de la tarde en un intento por ser escuchados.